Bueno mi gente de Capudinera, hoy vamos a probar una juguería que es muy recomendada aquí en la ciudad de Iquitos que es Tutti Frutti, muy recomendada, vamos a probar qué jugos tiene, los precios también, así que acompáñame en este videíto en 1, 2 y 3 Bueno, ahí está la juguería, vamos a cruzar y vamos a probar Bueno, aquí está la carta de Tutti Frutti, se llama esta juguería, ahí está, pura fruta, ahí están los precios 4 soles, pero es chico, chico, mediano y largo y grande Ahí están todos los julitos y sus precios Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están los precios de los centros Y hamburguesas Bebidas calientes también, ahí Y aquí también tiene para platos a la carta, también, platos a la carta, también miren Ahí están todos los platos a la carta, platos económicos también Y sus precios, ¿no? Operativos, guarniciones, papas, papa rellena, ensalada Barrilladas Bueno gente, que pueden ver, entonces vamos a probar un juguito que me he pedido Un juguito surtido, porque no había el camu camu Uy, leche tiene Estaba rico la surtida, estaba rico, con una combinación con leche Me lo he tomado todo Ojalá que no me haga mal la leche, ¿no? Porque tiene surtido leche, me cae mal la leche Vamos a ver si no me cae mal, o si no voy a tener que ir al bañero Me he pedido este, pura fruta Vamos a ver, este que es, laranja, plátano, no sé qué más 4.50 la unidad Y también me he pedido una empanada de pollo Aquí está, 4.50 Empanada de pollo Bueno, miren, aquí está mi jugo que me he pedido, que se llama pura fruta Creo que es, naranja, plátano, no sé qué otra cosa más Y aquí está la empanadita, medio chiquitita, nada más de pollo Pensé que era un poquito más grande Y aquí está el ajicito, no sé de qué será Creo que es de la tierra acá, de la selva, no sé, me acuerdo Saluda, pollines Pura fruta, pura fruta Y la empanadita, y la empanadita Ahí está, miren, su pollito Y qué más, no sé qué más tiene esta cosa Pero está muy chiquito, muy chiquito Y el bañe está limpio, miren, limpio Y te da para ver, miren, papel hija Me gusta eso Ustedes saben que pueden, si quieren ver más videos inquietos Como este de la juguería Suscríbete a mi campanito lindo, medio hermoso, amoroso Para subir más videos Y nos veremos hasta otro videazo Chau, cabrón, chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!